Bueno, Erick, primeramente te felicito por la victoria de la noche contra el Derby en la FA Cup. Gracias. Ayer que jugaste, ¿qué te pareció ese juego? Bueno, ayer hemos sabido que era un partido importante, un partido difícil también, porque es un equipo fuerte, es una división con buenos jugadores. Además, se mantiene el antiguo compañero, que es Wendrunner. Y bueno, ¿cómo fue eso? ¿Hablaste con él? Bueno, después del partido. Antes no, pero después del partido. Y bueno, contento por la victoria y la clasificación. Y cortas el final ahora, dentro de dos semanas ya, me imagino, contra el Norwich. Sí, dentro de dos semanas. ¿Ya has pensado en eso o qué esperas? Bueno, nosotros primero era la clasificación, hemos hecho lo que tenemos que hacer y ahora estamos esperando. Bueno, ahora pensando al partido siguiente, que es domingo, un partido importante. Además, es un Derby. Y bueno, a ver lo que pasara. Y bueno, todo el mundo aquí en Inglaterra siempre habla de la magia de una competencia como la FA Cup. ¿De verdad alguna magia? O sea, ¿para ti? Para mí la verdad que antes no daba mucha importancia, como digo antes, cuando estaba en España. Pero al llegar aquí, jugando los partidos y todo, veo que eso se da mucha importancia porque es un trofeo muy importante. Entonces, bueno, como he dicho, primera fase hemos hecho, estamos en cuarto de final y a ver cómo hacemos para llegar más lejos. Y bueno, al nivel personal, ¿cómo te sientes ahora? ¿Sientes como recuperado al 100%? Porque te vimos jugar en ese partido contra el Chelsea y bueno, todo el mundo que sigue saliendo a la calle a celebrar diciendo, Ay, es como tener como un fichado nuevo, algo así. Es como un hombre nuevo. Así que, ¿cómo te sientes ahora? La verdad que me siento bien, me siento bien. A ver, no se puede decir al 100%, pero me siento bien. He entrenado mucho tiempo, he preparado muchas cosas y ahora, bueno, aprovechando las oportunidades, entonces aquí estoy para ayudar al equipo. Y, ¿qué tan difícil fue el año pasado? Bueno, ¿cómo lo puedes describir? Porque veo una sonrisa ahora, pero me imagino que ya pasaste durante momentos bien difíciles, ¿verdad? Sí, sí, momentos muy difíciles. Casi un año lesionados. Es solo el peor momento de un futbolista o de un deportista. Y bueno, lo que digo es que siempre cuando hay algo malo, tienes que esperar lo bueno, ¿sabes? Y bueno, en este tiempo, recuperando, había gente que me ayudaron, preparado físico, todo el mundo, la familia. Y para mí es muy importante. Por eso, bueno, yo tenía que estar fuerte mentalmente, lo he hecho, y ahora, bueno, estoy bien y todo lo malo está atrás. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y cuál fue la parte más difícil para ti durante ese año pasado? La parte más difícil es los momentos de la lesión. Cuando digo los momentos es que cuando tú te lesionas, hay diferentes tipos de lesión. Hay una lesión que te puede durar una semana, otro menos y otro mucho más. Y el caso mío era casi cinco meses. Entonces, en todo este tiempo era muy difícil, la verdad. Pero bueno, lo que digo, bueno, es... Estaba fuerte mentalmente y yo tenía... Yo sabía lo que tenía que hacer para recuperar muy bien, escuchando los preparados físicos, la gente que me ayudaba, y bueno, aquí estoy. Estoy bien. Y bueno, he hablado con otros jugadores y a veces dicen que es bien difícil, bueno, que sean muy contentos de regresar, pero también es un poco difícil regresar y continuar así. ¿Notaste algunos cambios en la liga al regresar? Sí, la verdad que sí. Físicamente sobre todo porque si llevas mucho tiempo sin jugar y en esta liga muy fuerte, cuando vuelves, la verdad que es difícil. Es difícil porque sin la lesión, en un partido tiene que ir a 100 y imagínate lesionado con mucho tiempo, cuando vuelves, la verdad que es muy difícil. Pero bueno, yo la suerte que he tenido y tenía ayuda de mis compañeros y todo, el apoyo. Y he estado fuerte y bueno, debutó fenomenal porque era un partido difícil contra Chelsea en mi primer partido. Gracias a Dios hemos ganado y bueno, dentro. Y bueno, cuando se tiene una lesión como la que has sufrido, ¿se siente como más presión para regresar, como más temprano, recuperarte pronto? Porque eres jugador de un club tan grande como el Manchester United y todo el mundo sigue hablando, ay, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a venir otro jugador o qué? ¿Se siente esa presión? La verdad, de una parte, sin decirte cosas, es normal que haya presión, es normal porque lo que ha dicho es un club muy grande y la gente vive de fútbol aquí. Entonces, cuando tú a veces no estás lesionado y no juegas, tú puedes entrenar bien para volver a tu sitio, pero cuando estás lesionado no puedes hacer nada. Entonces, era un momento difícil con un poco de presión, pero nosotros estamos preparados a eso porque los jugadores al final tienen un momento así de lesión. Entonces, yo pensaba solo el lado positivo para recuperar muy rápido y venir a ayudar a mi equipo. Y bueno, ¿pero qué hiciste? Porque yo te sigo en las redes sociales y siempre digo, ay, siempre tienes esa actitud positiva y me imagino que es bien difícil. Entonces, ¿qué hiciste para mantener esa actitud tan positiva? ¿O con quién hablaste? ¿O rezaste? Bueno, primero estoy un creyente. Y además, la suerte que tengo que, bueno, yo tengo toda la familia, mi papá, mi mamá, mi niño, la mujer, todo el mundo, entonces los amigos, entonces con estos es, no te he dicho que, no te puedo decir que es muy fácil, pero tampoco es difícil porque tener esto alrededor te facilita muchas cosas. Entonces es por todas estas cosas que tenía la mentalidad muy fuerte. para seguir mi recuperación muy tranquilo. Al principio era un poco más difícil porque era una fase de, no es trabajo en gimnasio, solo de camilla y eso, pero al final, al final, bueno, cuando me recuperaste, cogía más tiempo. Cuando volví aquí a Manchester, eran más cosas de campo, fisio, gimnasio y ahí, me sentía como un jugador otra vez. Ay, sí, me imagino que sí, bueno, relajar y todo eso, parece como un sueño para mí, pero me imagino que es un pesadillo, poco, algo así. Sí, 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 que te quita un peso enorme. Ajá. Y ya puedes andar, puedes hacer cosas, en el campo ya empiezas a tener una sensación buena. Y bueno, ¿qué tan importante fue tener el apoyo del club, de Ole, de todos los fans del Manchester United? Porque siempre están diciendo, ah, no, ya vas a ver, va a regresar, mejor que nunca. ¿Y qué tan importante fue eso? ¿Te ayudó mucho? La verdad que sí, la verdad que sí, porque yo he tenido la suerte que, bueno, hace, llevo casi cuatro años, bueno, cuatro años aquí, siempre he tenido el apoyo de mí, de los fans, de la persona que trabaja en el club, porque, bueno, yo creo que siempre te tienes que portar bien con estos, porque al final son ellos que te dan más fuerza, entonces la suerte que yo he tenido es tener el apoyo de la afición y de la gente del club, para mí era muy importante. Y bueno, el equipo de ahora es como, es un equipo que sigue cambiando y mejorando, ya que vi que dijiste que sí que van mejorando y todo, pero, ¿cómo fue para ti en esos momentos? Porque, claro, es un equipo que siempre pasa durante momentos buenos y también hay momentos malos. ¿Qué difícil fue para ti ver esos momentos malos y sentir que no pudiste hacer nada, solo sentarte aquí y ver el partido? ¿Fue difícil eso? Es lo que decía al principio, que, bueno, cuando está lesionado no puede hacer nada, es como es, inválido, no puede hacer nada, entonces tiene una sensación de rabia, ¿no? Pero es lo que te toca, entonces tienes que tener tranquilidad, pero la verdad que era difícil, viviendo el equipo sufriendo, perdiendo los partidos importantes, pero al final, ¿sabes? Es un equipo muy joven, tenemos mucho que aprender. Y, bueno, antes de mi llegada, el equipo ha cogido más confianza y todo y la suerte que yo entré con este equipo con la mentalidad muy fuerte. Y, bueno, veo que también aquí en Manchester estás súper cómodo, te ves muy feliz. Es como, ¿todavía puedes decir que es un sueño realizado ahora jugando con el Manchester? La verdad que, bueno, firmar aquí ya es un sueño. Y estando con un equipo así tan grande, para mí es lo mejor. Y, bueno, para mí es un orgullo jugar aquí en Manchester, por eso cada vez que estoy en el campo, yo doy todo. Entonces, bueno, siempre que voy a tener la fuerza para ayudar al equipo, estaré siempre a muerte para el equipo. Y, ¿cuál es tu parte favorita de ser jugador del Manchester? ¿Las amistades o lo que sea? Bueno, yo disfruto siempre del fútbol. Yo te digo que, bueno, es un orgullo jugar aquí, pero yo lo que me ha gustado siempre es el fútbol. Entonces, al principio, antes de llegar aquí, mi pasión era jugar al fútbol. Y, bueno, ahora que estoy aquí en un club grande, es lo mejor que me puede pasar. Entonces, para mí, bueno, no sé cómo describirte eso, pero es algo muy enorme. Y, ¿cómo es trabajar con Ole, que es un grande, como una leyenda del club? Bueno, es muy importante también trabajar con un jugador, que sabe la situación de los jugadores, entiende a veces las cosas que pasan. O sea, el fútbol no solo es campo, jugar. El fútbol es todo alrededor, la parte del fútbol, todo detrás del fútbol. Entonces, es una persona que entiende y ayuda mucho al equipo. Después de estando entrenador, es una persona normal. Es como otro amigo, un tío. Sí, es un tío que puede decir. Que eso da más fuerza al jugador. ¿Y que te ha dado como un consejo, algo así, que realmente se siente? La verdad que siempre, 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 es una persona que siempre te habla, siempre comunica. Te da mucha confianza, ¿sabes? Porque es un futbolista en el momento de bajas y cuando él ve que tiene un momento un poco bajo, viene, te habla, te da más consejos para que estás fuerte y todo. Y para mí, lo que ha dicho, es muy importante. Además, tenemos un equipo muy joven y si tenemos un entrenador así, el equipo va adelante siempre. Sí, sí, sí. Bueno, también hemos hablado con Marcus Rashford y Marcus siempre habla de, bueno, de la magia de aquí, del Manchester. Claro que sí es su ciudad, pero ¿a ti qué te gusta más de la ciudad de vivir aquí, de Manchester? Porque claro que es un cambio, me imagino, que España o también de Cote d'Foy. Bueno, siempre cuando me preguntan, yo digo, para reírme un poco, digo el tiempo, porque el tiempo no está bien. Pero bueno, yo lo que me gusta es el ambiente, saber las cosas que se vive en el club, la gente vive realmente del fútbol, la gente tiene una pasión muy enorme. Entonces, para mí, estando aquí, tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros, ¿sabes? Y bueno, lo que digo, orgulloso de jugar en este club, siempre. Y ahora faltan como dos o tres meses hasta el fin de la temporada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, del equipo o ahora, bueno, porque faltan como tres competencias, FA Cup, Europa League y claro que la liga. Y bueno, el objetivo para ti, el nivel personal. El objetivo siempre es ganar trofeo. Para mí, ganar trofeo. Y tú has comentado ahora que hay dos o tres cosas, que es la FA Cup, la Europa League, que hemos ganado, no me acuerdo, en 2017, que es muy importante también para, no se sabe si gana, puede estar en la Champions. Y en la liga, bueno, ganar siempre los partidos para llegar más arriba, que se puede. Entonces, eso se puede. Estamos en dos copas muy importantes y la liga sigue. Entonces, tenemos que siempre ganar los partidos, cada partido tenemos que estar haciendo. ¿Y prefieres como ganar ese trofeo como Europa League o la FA Cup o terminar entre los top four, los mejores cuatros, para ganar ese puesto en la Champions League? ¿A ti qué te prefieres? La verdad, a mí, en el puesto que estamos, prefiero ganar la Europa League, porque cuando gana esto ya te lleva a la Champions League directo. Entonces, para mí es la favorita. Pero, como les digo, nunca se sabe lo más importante, ganar los partidos que vienen y ver hasta dónde llegamos. Y hay algo que quieres decir a todos los fans del Manchester que también están pasando en ese momento, este momento de hay cosas cambiando. Y como dijiste, un equipo tan joven, de verdad, porque tienes como jugadores como Mason Greenwood, que, bueno, no quiero decir que es un niño, pero sí a nivel de fútbol, parece, sí. Pero también es un jugador grande también, o se ve. ¿Qué quieres decir a los fans? Bueno, los fans siempre necesitamos el apoyo del fan, porque el fan es como el doce jugador del campo. Entonces, tenemos siempre, vamos a querer el apoyo del fan y decir gracias, porque en mi tiempo de lesión he recibido mucho mensaje. Entonces, lo que tengo que decir, muchas gracias. Y lo que tenemos que hacer es siempre dando todo lo mejor de nosotros para que ellos también disfrutan. Y finalmente, hablamos un poquito de Cotefua, claro, que tu país, tu hogar, que nos han dado, bueno, grandes futbolistas también en el mundo. ¿Cómo puedes describir este momento del fútbol ahí en tu país? Bueno, el fútbol de ahí, lo sabes, es en África. Entonces, se vive diferente de aquí, pero ahí lo que me gusta, aunque hay momentos también muy difíciles ahí, la gente por el fútbol se pone contento, están felices, porque, bueno, viendo a un chico que viene de Costa Marfil y nada hasta llegar aquí a Manchester es un orgullo para ellos, aunque ellos no están en el campo conmigo, pero están contentos de verme. Y, bueno, lo que tengo que decir, gracias también a los fans de Costa Marfil, a mi país, a la gente que está ahí, que siempre apoyen.